Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Oh, 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 oh Sé que me dije, sé que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo Porque no soporto el ideal Contamora la distancia, fortalece la confianza Termina siendo una odisea Hacia la razón, pero mi corazón Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Dime, dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dime, mi vida no es igual a lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso, ma Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, ma ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, ma ¿Cómo te voy a olvidar? Te veré el final del camino Te veré el final del camino Sé así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir ¿Cómo te voy a olvidar? Come on ¡Gabby! Tú sabes quién es ¡Gabby! Igual ¡Gabby! 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 No me dices, no me dices Antes que te vayas dame un beso